Buenas tardes a todos. Hoy decidí hacer este pequeño video acerca de white flies, unos pequeños mosquitos bien blancos, bien pequeños, y me imagino que todos están teniendo ese problema para este tiempo del año. Ahora que tenemos nuestras plantas adentro, yo creo que a veces es inevitable tener estos pequeños insectos con las plantas y les gustan nuestros ajís amarillos. Les voy a hacer un video. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy acerca de eso? Si ven aquí bien cerca en la hoja, este, esto es un white fly y miren, a ver, este es un white fly y yo creo que todos ya saben lo que es un white fly, pero de todas maneras voy a, lo voy a demostrar. Ok, ¿dónde se fue? Ahí está. So, voy a mover la hoja y van a ver que se va a mover, se va, se va a volar. Bueno, no se quiere ir. Pero bueno, este es un white fly. Puedes hacer dos cosas, los puedes apreciar con tus manos y son muchos. Ok, pero si voy a sacudir esta planta, voy a sacudir esta planta y van a ver algunos white flies comenzar a volar. Ok. Entonces, para curar o hacer algo, mira que hay unos están volando enfrente de mí y yo sé que es muy pequeño, son muy pequeños para poderse ver en la cámara. So, lo que estoy haciendo hoy, me estoy quemando hoy en la mañana para poder hacer algo por ellos. Y estoy aquí dentro de mi pequeño cuarto con todas mis ajíguiza. Yo ya he sacado muchos afuera. So, lo que voy a hacer, voy a poner esto en pausa y les voy a llevar a mi garaje. No se fijen mucho en el desorden que hay en mi garaje. Solamente enfóquese en las plantas, ok. So, aquí vamos. So, aquí estoy en mi garaje. Y aquí tengo el resto de las plantas que tenía dentro del cuarto. So, lo que estoy haciendo hoy es, estoy probando a Neem Oil. Oh, perdón, Neem Oil. Neem Oil lo puedes encontrar en Home Depot, Lowe's, algunas otras tiendas. Y lo que dice aquí en las instrucciones es de mezclar dos cucharadas, dos tablespoons, dos cucharadas por cada galón de agua. Y, so, esta jarra es aproximadamente un galón. So, he mezclado el agua con dos cucharadas de Neem Oil. Y ahí dice que Neem Oil es bien eficaz, bien, da buenos resultados contra las moscas blancas. Compré esto también de Home Depot. Bueno, ya lo tenía en casa, pero lo obtuve el año pasado. Y, nada, simplemente hice la mezcla aquí, lo puse en este spray. Ok, y lo que he hecho con todas estas plantas es, le he puesto spray por todo encima de las plantas. Ok, y también por debajo de las hojas, porque es debajo de las hojas donde ellos se esconden más. No sé si pueden ver aquí una pequeña cosita blanca ahí. Ok, ¿ven eso? Ok, ese es un white fly. Y lo que hacen ellos es absorben todos los jugos de las hojas, todos los líquidos de las hojas. Ok, y lo seca y también transmiten enfermedades a las plantas. Y, bueno, eventualmente tus hojas se van a morir y también la planta se puede morir también. Ok, y nada, y lo peor de todo es que se aumentan y aumentan y aumentan si no haces algo por ellos. Miren, si tú ves aquí debajo de esta hoja, mira ese puntito blanco, eso es un white fly. Y lo que hacen ellos es que dejan sus huevitos y se multiplican rápido. Ok, so, te recomiendo hacer esto cada tres días. Entonces, saqué todas mis plantas del garaje, lo estoy haciendo dentro del garaje, no afuera. No quieres darle un shock por los cambios de temperatura grandes. Solo lo he hecho dentro de mi garaje y así no hago un desastre. El desastre se queda dentro del garaje. Lo voy a dejar aquí hasta que se seque. Y vamos a ver los resultados. La verdad que nunca he usado neem oil. He utilizado otros insecticidas y tampoco, nunca he tenido este problema de white flies, de moscas blancas. Este es el primer año que he tenido este problema. El año pasado el problema fue aphids. Yo hablé de aphids, hice unos cuantos videos y cuál fue el tratamiento y encontré un buen insecticida para aphids. Si tienes problemas con aphids, dame saber. Pero si tienes problemas con white flies, estoy probando esto y he visto muchos reviews por YouTube. Y dicen que es perfecto, es súper, es muy bueno. Estoy seguro de que nunca lo han intentado con el ají amarillo. So, tal vez sea el primero. So, vamos a ver qué pasa, ok. Yo les voy a saber. Pero claro, no pierdas nada tampoco intentándolos o no esperes hasta que veas mis resultados. No le va a hacer nada a tus plantas, pero es diseñado para eso. Y ahí dice fungicida, insecticida y maicida. Para los mites, los pequeños insecticidos esos, ok. Ya, so, aquí los dejo. Espero que les ayude en algo. Todos ya debemos tener nuestras plantas dentro de la casa. Y dándoles luz y calor y mantenerlos húmedo. No muy mojado, húmedo. No se olviden de también darles fertilizantes. Los fertilizantes que he recomendado funcionan muy bien, perfectos. Estas plantas están llenas de ajís. Aquí tengo muchos ajís ya listos para cosechar. Miren, todos esos ajís estoy esperando para que amarillen. So, espero que para unas semanas pueda obtener más ajís. Ahí tengo algunos ya coloreando. Yo sé que ustedes han cosechado más antes que yo. Porque siempre he tratado de complacerles y darles las plantas que ya tienen los ajís ya listos. Y que ya están para que los cosechen. Ok, so, yo voy a ser el último en cosechar. Lo más seguro. Ya tengo algunos ahí listos. Bueno, buena suerte. Cualquier cosa me comunican. Adiós. 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 Adiós.